Queremos Más Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque es lo que más quiero Te necesito cada día más Cada celular de mi ser Te anhelas, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito para vivir Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu Santo, llégame Y en el Espíritu Santo, llégame Y en el Espíritu Santo Que necesito cada día más Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios, porque eres lo que más quiero Te necesito cada día más Cada célula de mi ser te anhelan, mi Señor Porque eres el sustento que necesito para vivir Más función quiere mi ser, del Espíritu Santo llégame Más función quiere mi ser, del Espíritu Santo llégame En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré En el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré Más función quiere mi ser, del Espíritu Santo llégame En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré Y en el Espíritu te adoraré, con danza te alabaré En tu presencia me embriagaré, solo en ti me alegraré